Yo voy a ser de rodilla cuando se meten las dos, las tres, las cuatro, las cinco Fíjame, porque soy la canción Y no hablamos para romper aquel adiós que nos curamos Voy a pedirle de rodillas que regreses junto a mí Y te quiero como antes mucho más Voy a pedirle de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Muchas gracias, fuerte aplauso para ustedes